Las chicharras, cigarras o coyullos son insectos hemípteros de climas templados, tropicales y subtropicales. Existen miles de especies distribuidas en todos los continentes, excepto el Antártico. Tienen un cuerpo robusto y coloreado en una gama que comprende el amarillo, el verde, el naranja, el rojo y el negro, lo cual permite ocultarse entre las hojas de los árboles en las que habitan. Poseen dos pares de alas membranosas, dos anteriores de mayor tamaño traslúcidas, grandes y expuestas, y dos más pequeñas. Son de vuelo corto y se desplazan de árbol en árbol. Tienen un par de ojos salientes y un par de antenas. Las hembras ponen sus huevos y mueren poco después. Los insectos jóvenes caen al suelo y penetran en la tierra como ninfas, donde viven de 2 a 17 años, dependiendo de la especie. Se alimentan de la savia de las raíces. Luego cavan túneles, suben a los árboles y se transforman en adultos con alas listos para el apareamiento, lo que ocurre durante los meses cálidos. Varias especies se aparean en una misma época, lo que produce un fenómeno sonoro peculiar. Dos semanas de cantos ensordecedores de los machos para atraer a las hembras. La pérdida de hábitat y el uso intensivo de agroquímicos en paquetes tecnológicos agrícolas son las principales amenazas para estas especies, afectando gravemente las cadenas tróficas, ya que son el alimento habitual de varias especies de vertebrados.